Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es prácticamente el día que iniciamos un nuevo curso. Iniciaremos las conferencias que realizamos todos los años, en las cuales tendremos la compañía de los amigos. Y qué mejor día hoy que tener la compañía de un amigo, de Jesús Callejo, al que todos conocéis, porque por eso nos hemos reunido todos aquí alrededor suyo, para escucharle y sobre todo para que nos orienten aquellas intenciones que él siempre tiene en la mente y que nos viene también como un poco de impulso para el movimiento de nuestra vida. El día de hoy va a hablar de literatura alucinante y alucinada. Cuando hablamos de literatura, para él es algo muy normal, porque ha publicado más de 30 libros, desde que comenzó hace ya tantos años, muchos en compañía de amigos, como Carlos Canales, como Javier, como tantos otros. Pero para él, el estar aquí en este día también, pues es una muestra de su amistad hacia nosotros, porque es una persona que verdaderamente tiene mucha ocupación fuera de su literatura, puesto que, como bien sabéis, dirige La Escaula de la Brújula, etcétera, etcétera. Y otra serie de programas, como Más Allá, o Historia, etcétera, donde todos le podemos ver. Así que, Jesús, como siempre, ya sabes que esta es tu casa, llevas aquí muchos años viniendo, nosotros muy contentos de que estés aquí, a nuestro lado, y sabes que en tu casa puedes hacer lo que quieras. Muchísimas gracias por tu amistad, pero sobre todo por tu gran humanidad, que siempre, todos cuantos conozco, que te conocen a ti, es algo que realza la humanidad que tú tienes hacia todos nosotros. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues eso, apagamos la luz, vamos a crear un ambiente más intimista, más literario, más casi conspiranoico, porque el tema se las trae. Ante todo, como siempre, agradecer a tantos y tantos buenos amigos que os acercáis aquí, en este día, en este momento, pues para compartir, yo creo que ese verbo es precioso, compartir estos momentos en los que quiero transmitiros una serie de ideas. Dar las gracias a Juan Miguel, por supuesto, a María Jesús, a todos los de la Asociación Espírita, por esta labor que estáis haciendo, por esta divulgación, ¿no?, de tantos y tantos temas, de tanta gente que pasa por aquí los viernes. Yo ya siempre he dicho, lo digo entre mis amigos, y ya se ha convertido casi en una leyenda popular, que aquella persona que no esté fotografiada y no esté expuesta ahí en el hall, no existe. Realmente, todos los que han pasado por aquí son todos los que han aportado algo al mundo del misterio. Todas sus fotografías están ahí en el hall y yo creo que prácticamente están todos, ¿no? O sea que siempre digo, si no estás aquí, no existes. Hay que venir, hay que dar una charla, hay que estar, ¿no?, con tan buena gente y con tantos buenos amigos. Y bueno, un poco lo que decía Juan Miguel, es verdad que es como un poco inicio de temporada, ya sabéis que septiembre es inicio escolar, es inicio radiofónico, hoy justo empieza el primer programa de la sexta temporada de la escóbula de la brújula, y por lo tanto también es hoy en día muy especial para mí y para todos, ¿no? Y bueno, pues puestos a buscar alguna charla distinta de las que he dado aquí a lo largo de todos estos años, pues hombre, me parecía interesante este tema de la literatura. Ya sabéis que la literatura para mí es otra pasión, no solo escribo libros, sino que la literatura, incluso el lado oculto de la literatura, siempre me ha apasionado. Yo creo que a todos nos interesa saber algo más, ¿no?, de los escritores y de las obras que leemos, porque eso un poco nos enriquece, no solo una buena literatura, sino lo que hay detrás de ese autor, de esa novela. Y esto es lo que he querido un poco plasmar, es la charla que os he querido preparar. Ya sabéis que estas son charlas siempre únicas e irrepetibles, son charlas, como veis aquí, la fecha para el día de hoy. Y sí que me parecía interesante reunir una serie de escritores, de obras, de personas, que de una forma o de otra han estado inspirados por distintos acontecimientos, o bien por acontecimientos externos, cosas que han visto, o bien por acontecimientos internos, es decir, cosas que han ingerido y que les ha abierto las puertas de la percepción, como consecuencia de lo cual empiezan a ver, a ver cosas que luego plasman en sus obras literarias. Me parecía interesante hacer una recopilación de aquellas que a mí particularmente me han llamado la atención. Yo no sé si conocéis a este personaje que está aquí. Sabéis que todas las respuestas luego tendrán premio. Caramelos, apartamentos en Torrevieja, hay distintas modalidades. ¿Alguien me puede decir quién es este personaje? Yo creo que es Confucio. ¿Alguien? Casi. Solo le faltan unos cuantos siglos de diferencia. Es Nicolás Roerich. Nicolás Roerich, gran escritor, gran arqueólogo, gran viajero, gran pedagogo, gran musicólogo, fue una persona que siempre estuvo muy interesada por los otros umbrales de la percepción y él hizo un viaje al Himalaya, interesante, en los años 20 del siglo pasado, buscando Sambala, ni más ni menos. Solo de este hombre podríamos dar una charla entera por los cuadros que tiene, algunos alucinantes, ya habéis entendido por qué lo del título de mi charla, y estos cuadros lo que reflejan son los paisajes que él pudo presenciar en estos viajes por el Himalaya. Él escribe un libro que se llama Altai Himalaya, publicado en 1930, y además de contar sus aventuras con los lamas, en fin, todos sus viajes, sus peripecias, pero internas y externas, porque ya sabéis que todo este tipo de viajes, hay un viaje externo, pero también hay un viaje interior, igual que pasa con el Camino de Santiago. Bueno, pues Nicolás Roerich, en aquella época, hace este viaje al Himalaya en busca de los lamas, de los grandes sabios, de los risis, y va buscando también esas puertas de Sambala, va dibujando aquello que él ve, aquello que él va sintiendo, porque lo bueno de Nicolás Roerich, que ya digo, tuvo una importancia social, y artística y cultural importantísima, la pena es que ha pasado desapercibido, bueno, es a Petersburgo no, porque tiene un museo con sus cuadros, pero tuvo una gran influencia, por ejemplo, en la creación de la primera sociedad de naciones que luego dio pie a lo que es la U. O sea, que imaginaros, ¿no?, hasta qué nivel. Bueno, pues, una de las cosas que cuenta, y quiero empezar la charla con este personaje, que para mí ya digo que es muy emblemático, igual que pasa con Alessandra David-Neill y tantos otros, él cuenta que cuando estaba, justo en una vertiente de los Himalayas, él ve algo en el cielo, estamos hablando del año 1927, ¿vale?, y él lo que cuenta es que ve un objeto luminoso, brillante, está en la dirección norte-sur, y es tan metálico, que dice que se reflejaban los rayos del sol en él. Claro, que te diga que ha visto una cosa ovalada, brillante, metálica, que no corresponde evidentemente a ningún fenómeno atmosférico ni meteorológico, es para quedarse asombrado, él se queda asombrado, y cuando le preguntan a los lamas, sus acompañantes, antes de esto, cuando le preguntan a los lamas, le dicen, ¿qué es esto que acabo de ver en el cielo? Y lo que le dicen los lamas, es decir, esta es la señal de Sambala, la señal de Sambala, para ellos, es ni más ni menos lo que para nosotros sería un ovni, es decir, él vio un objeto volante, no identificado, y que lo refleja en esta obra de viajes tal cual, como el que no crea la cosa, teniendo en cuenta que esto es 1927 y la obra ufológica, la obra oficial, cuando empieza realmente el estudio de la ufología es en 1947, quiere decir que ya unos cuantos años antes ya la gente veía cosas en el cielo inexplicables, que en el Himalaya decían que era la señal de Sambala, pero que otros pueden decir que eran las naves de los dioses, y qué curioso que eso le inspiró uno de los grandes pasajes de esta obra de Altá Himalaya, que os recomiendo porque en el fondo lo que os voy a dar es pistas para que luego también las sigáis, las corroboréis y os entusiasméis, igual que yo, al leer este tipo de pasajes, algunos de los cuales os he traído, como este caso. Fijaros, vengo a España, me vengo a otro de esos personajes geniales, de los que se podría hacer toda una película, incluso toda una serie, que es Diego de Torres Villarroel, un personaje que hizo de todo en su vida, cualquier cosa que se os ocurra, incluso de las malas, él la hizo, porque se dedicó a todo, era buhonero, era taúr, era jugador, era torero, era tiromántico, astrólogo, por supuesto viajero, escritor, incluso, en los ratos libres, catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca. Bueno, quiero decir con esto que era un personaje muy listo, una persona muy inteligente, tuvo que dedicarse a muchas cosas, cualquier cosa que estudiaba lo aprendía con facilidad, ya hay que llegar a ser catedrático de matemáticas, ni más ni menos, hizo un almanaque muy famoso, se adelantó a varios acontecimientos que con el tiempo iban a ocurrir, por ejemplo, con la Revolución Francesa, él tiene una predicción astrológica de cuándo exactamente, qué día iba a ocurrir la Revolución Francesa, y bueno, lo interesante, y por eso lo traigo aquí, es que en esta obra en concreto, de Diego de Torres Villarroel, por cierto, un cazador de duendes, en mi libro de duendes, también menciona una aventura donde intenta perseguir a unos duendes, en la casa de la Marquesa de los Arcos, en Fuencarral, y sale trasquilado, pero no es el momento de contar su aventura de duendes, pero él, en esta obra, estamos hablando de principios del siglo XVIII, fijaros, el siglo XVIII, el siglo de la razón, el siglo donde no se creían este tipo de cosas, sin embargo, este hombre, que tocó todos los aspectos ortodosos, heterodosos, él se puede considerar, o por lo menos yo así le considero, como el primer ufólogo de campo, el primer investigador de campo, él cuenta que en Salamanca, tanto en 1727, como un poco más tarde, él ve un globo de fuego y él ve también columnas de fuego, de hecho, esa inscripción, ese grabado que hay ahí, veréis que son columnas de fuego de lo que él supuestamente ve a los alrededores de Salamanca, bueno, pues él lo detalla, ese juicio y pronóstico del globo y tres columnas de fuego que se dejaron ver en nuestro horizonte español el día 2 de noviembre de 1730, en distintas épocas, él, tengo registrados por lo menos cuatro avistamientos que él tuvo a lo largo de su vida, este es uno, me parecía interesante porque que en la propia portada del libro aparezca más o menos lo que él llegó a ver, pues imaginaros, estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de algo, evidentemente este hombre era astrónomo, sabía perfectamente cuál podía ser un fenómeno también meteorológico o astronómico de primer orden y sin embargo esto no lo era, para él le llamó la atención este tipo de columnas que bajaban del cielo, comunicaban con la tierra y que además producían unos movimientos supuestamente inteligentes, si fuera el único caso podríamos decir que era una excepción, pero este personaje por aquí, que ya no me atrevo ya a preguntar quién es, porque a lo mejor hay alguno que lo sabe, este es Goethe, el famoso Goethe, el del Fausto, el de Werther, el de tantas y tantas obras, este filósofo, escritor, alemán, bueno pues Goethe comenta y estamos en el mismo siglo, en el mismo siglo XVIII, una experiencia muy interesante, él tiene una especie de autobiografía que se llama Conversaciones con Eckerman porque realmente es como una especie de entrevista que hace con un colega suyo y en estas conversaciones donde él va contando en fin, sus dimes y diretes, él le dice también con pelos y señales un avistamiento óvni que tuvo, un poco más tarde, de Diego de Torres Villarroel, pero algo muy similar, él habla incluso de una especie de luces saltarinas, una especie de llamas, de llamas, incluso con unas formas muy concretas, con un comportamiento inteligente, se queda muy asombrado al ver este tipo de fenomenología porque él dice que son como llamas saltarinas que incluso te hacen daño a la vista, él considera que es, lo identifica como un anfiteatro, un anfiteatro lleno de luces, fijaros, que te lo identifique sólo que él ve como un anfiteatro que está lleno de luces que te pueden hacer daño a los ojos si te quedas mirando fijamente y que de ese anfiteatro van saliendo como luces, es decir, él cree que es un pandemonio de duendes, dice, yo no sé si lo que hubiera un pandemonio de duendes o toda una manifestación espiritual, el hecho es que yo no puedo encontrar ninguna explicación lógica y estamos hablando de unas personas más lúcidas y más inteligentes de la Alemania de su época. ¿Qué es lo que vio? No tenemos ni idea pero queda reflejado en esa obra alucinante en ese sentido y bueno, y esto sí que os va a sorprender porque hombre, que el famoso Casanova que además de decir mujeres también ver a ovnis tenía tiempo para todo el hombre la verdad es que en sus memorias y la recomiendo también que lo leáis porque bueno, él sí que hace un alarde literal y escribía muy bien además este hombre escribía muy bien pero hace un alarde de todas las aventuras en las que él se metió cuenta las amorosas solo cuenta sus 122 aventuras con las 122 mujeres pero tenía sí, él tenía un éxito increíble con las mujeres no era especialmente guapo pero sabemos por qué realmente ligaba con esa fruición él tenía varios como varios ases en la manga primero tenía una cosa muy buena estamos hablando del siglo XVIII seguimos en el siglo XVIII él trataba a las mujeres por igual cosa que en aquella época normalmente los hombres cuando decían las mujeres las trataban como algo inferior entonces que alguien distinguido como el caballero de Singal que es Casanova se dirigiera a ellas de tú a tú eso las gustaba mucho y luego ya tenía su arma definitiva y es que este hombre se lavaba es decir, se duchaba olía bien y eso a las mujeres las volvía locas y por último ya no sé si contar este último secreto sobre todo para los hombres ¿cómo las conseguía? ¿cómo las dominaba? evidentemente en lugar de buscar la satisfacción solo masculina que es lo que se hacía en aquella época intentaba primero buscar la satisfacción femenina y eso también a las mujeres les gustaba o sea que todo este tipo de cosas las cuentan sus memorias bueno pues entre coito y coito va mencionando otro tipo de aventuras que siempre son interesantes pero digo que es una literatura muy alucinante en el amplio sentido de la palabra y también cuenta cómo el ve que él se dirigía de Castellobo a Roma él estaba perseguido continuamente como siempre ponía los cuernos a todo tipo de caballeros pues los caballeros tenían la mala costumbre de perseguirle de matarle entonces él siempre se marchaba dejaba a varios cornudos por el camino y en uno de sus viajes que se tiene que ir a Roma huyendo de un acreedor y de un cornudo pues dice que encuentra unas luces él las llama unas llamas en forma piramidal en este caso dice que de una forma piramidal son como llamas pero que le van siguiendo por el camino y le van siguiendo por la noche él cree que en principio que son fuegos fatuos pero es muy difícil que un fuego fatuo que normalmente ya sabéis que son materias orgánicas en descomposición en terrenos pantanosos o en cementerios no se mueven del sitio pero él decía que sí que estas llamas en forma piramidal se movían que lo iban persiguiendo y que solo desaparecen cuando amanece entonces cuando amanece me lo he quitado encima bueno esta es una de las cosas que él cuenta además de todo un exorcismo que hizo ni más ni menos que en el Coliseo de Roma por eso digo que es muy interesante que leéis esta obra porque además de sus veleidades amatorias tiene este tipo de pasajes extraordinarios en el fondo de elementos sobrenaturales que se estaban produciendo en un siglo donde la gente mayoritariamente no creía en este tipo de fenómenos que es el siglo XVIII bueno pues aquí os he presentado unos cuantos ejemplos y si nos vamos incluso a finales del siglo XIX este personaje es muy desconocido Vasconcelos este hombre nació en Oaxaca en México fue el creador del Ministerio de Educación en México o sea una persona muy importante muy influyente y él cuenta también pero esto es una autobiografía ¿no? Ulises Criollo su libro autobiográfico y uno de los episodios que él cuenta en este libro es precisamente también eso tenía creo que unos 11 o 12 años él pasa un puente estaba ideando un río pero para pasar un puente de México a Estados Unidos y dice que no que ve allí una cantidad también de luces altarinas también muy llamativas no solo lo ve él sino también su madre y sus cuatro hermanas que le llaman poderosamente la atención y lo deja reflejado el pasaje es muy bonito muy literario lo que él dice pero bueno lo quería traer para que también miréis que no todos los escritores más o menos conocidos sino también bueno, es muy conocido en México aquí no tanto pero que también de alguna forma quieren reflejar en sus páginas esas cosas que a ellos les llamaron la atención y que cuando tú lo lees es cuando empiezas a entender de que realmente este tipo de fenómenos lumínicos parapsicológicos sobrenaturales espirituales como lo queráis llamar se han producido siempre lo bueno es que luego hay escritores que lo ponen por escrito y de alguna forma queda ya para la posteridad pero cuántos fenómenos de este tipo la gente los ha tenido los ha padecido en algunos casos los ha sufrido los ha experimentado y los ha sentido pero no los ha dejado por escrito bueno pues esta gente si lo ha dejado por escrito y por eso os traigo la referencia os traigo los libros para que veáis que realmente han quedado para la posteridad y vamos a entrar aquí en un territorio que yo os llamo los narcoescritores que ya os podéis imaginar por donde van los tiros y nunca mejor dicho como estamos hablando de narcos me explico es una tarde agradable cultural muy literaria y también es bueno saber como muchos escritores han querido inspirarse de alguna manera y han hecho uso y también abuso de ciertas sustancias ¿de acuerdo? y evidentemente mucha de la literatura que nosotros degustamos tiene que ver con obras que se gestaron en momentos de estados alterados de conciencia yo creo que es bueno eso saberlo porque nos damos cuenta como muchos escritores para buscar inspiración o para buscar el consorcio de las musas tenían que recurrir a ciertas sustancias que a lo mejor hoy están prohibidas pero en su momento no estaban prohibidas ¿sabéis que no estaba prohibido hasta hace muy poco lo que era la cocaína y la heroína la heroína que la crea por ejemplo la casa Bayer la de la aspirina hasta hace muy poco la gente se tomaba heroína y no pasaba nada para ciertas enfermedades o ciertos tratamientos hasta que alguien dijo cuidado que la heroína está generando unos efectos secundarios mucho más peligrosos pero Bayer como tal es una de las que comercializa la heroína sin mayores preocupaciones porque era una sustancia legal y además había todo un comité médico diciendo que eso no tenía ningún peligro con la cocaína pasó lo mismo sobre todo a finales del siglo XIX en la Francia bohemia interesantísima ya sabéis que a finales del siglo XIX en Francia se genera todo un cohorte de escritores alucinantes y alucinados que escriben casi todos ellos bajo los efectos de ciertas sustancias psicotrópicas y estaba bien visto el tomar opio o tomar laudano el laudano no es un derivado del opio el laudano es opio pero le mezclas con vino blanco le pones un poco de azafrán un poco de canela y bueno y empiezas a ver duendes ovnis y todo lo que se te ocurra pero eso se utilizaba el laudano para paliar determinadas los efectos de determinadas enfermedades sobre todo articulares de huesos entonces los médicos lo recomendaban claro lo que no sabían son las consecuencias que llevaba para los escritores los que ya tenían una imaginación bastante fértil este tipo de sustancias en concreto el hachís de hecho sabéis esto era público incluso hay un libro que se llama así el club del hachís se reúnen todo este tipo de escritores incluso también pintores como de la croix y lo que hacían era consumir pero consumir el hachís pues como el que consume la coca cola ¿no? dice venga venga esta ración la invito yo entonces se ponían ahí cada uno empezaba a ver cosas y lo escribía y lo ponía por escrito entonces Stéfalo Gautier por ejemplo lo que era por ejemplo como el más el más adicto en el amplio sentido de la palabra es decir el que más consumía hachís pero también el que más escribía todas las experiencias que se le ocurrían a raíz de los efectos que generaba ¿no? la ingesta de esta sustancia psicotrópica Víctor Hugo además Víctor Hugo ya sabéis que tiene una gran relevancia e influencia dentro del mundo del espiritismo un oro de Balsam por supuesto Charles Baudelaire tiene una obra que es clave en este tipo de sustancias Alejandro Dumas y Gerard de Nerval que el hombre no lo asimiló muy bien y al final acabó suicidándose bueno todos estos escritores estaban como muy hermanados dentro de esa hegemonía que por entonces se daba tanto al hachís como al opio Stéfalo Gautier como ves no tenía ningún problema era en aquella época para hacernos una idea en Francia también luego llega a España pero un poco más tarde como suele pasar antes y siempre en Francia estaba muy de moda toda la influencia oriental todo lo que era fumar las pipas de agua y estas pipas de agua estos narguilés muchas veces lo que se le metía no era tabaco sino hachís pero estaba bien visto era ese toque oriental Pierre Lottier por ejemplo es uno de los autores que más hace uso de eso y de hecho incluso en Turquía en Estambul hay un bar el Pierre Lottier donde él iba para hacer allí sus devaneos literarios y de todo tipo bueno pues en Francia Gautier y tantos otros por ejemplo como en el caso de Tomás de Quince no tenían mayor problema hasta el punto de que Tomás de Quince tiene este libro un libro casi emblemático y memorable que son las confesiones de un inglés comedor de opio otras veces dicen de un opio bueno inglés cambia la traducción según qué edición se haga ya os podéis imaginar por dónde van los tiros Tomás de Quince no tenía ningún problema en tomar opio y además él lo describía él decía que se abrían esas puertas de la percepción y que eso le inspiraba le inspiraba de tal manera que es verdad que él fue famoso gracias a esta especie de sustancias que le estimulaban su creación pero también en este libro y también lo dice Baudelaire él decía lo mismo dice cuidado cuidado con este tipo de sustancias que por entonces ya digo estaban permitidas porque esto no quiere decir que te haga más genio dice si eres un idiota esto te sigue haciendo un idiota dice esto lo único que te hace es que si ya tienes un talento de por sí lo que te hace es que te potencie ese talento pero no te da talento esa es la diferencia entonces ya advertía contra la gente que le quería imitar porque decía si este tío es capaz de escribir un libro con esta sustancia yo también seré capaz no solo con el opio con el hachís o con el laudano se consigue tienes que tener una creatividad innata tienes que tener un talento en el caso de Samuel Tyler Colerich que es uno de los grandes poetas británicos es muy curioso porque él tenía también sueños muchas veces se juntaban las dos cosas se juntaban los sueños los sueños lúcidos los sueños proféticos con la ingesta de este tipo de sustancias y Colerich comenta que uno de sus grandes poemas que se llama Kublai Khan un poema de 1816 lo escribe bajo la influencia del laudano él tomaba mucho laudaro porque tenía muchísimos dolores y comenta que una de esas veces que se pasó de dosis pues escribió un poema prácticamente de corrido sin pararse y no era el consciente una vez que ve ese poema escrito no era consciente de que lo hubiera escrito es este como veis sin ningún tachón todo escrito y él claro lo atribuyó evidentemente a los efectos del laudano pero también dijo no quería hacerse responsable de este problema porque no se acordaba para nada dice yo creo que no lo he escrito dice yo creo que esto es una obra del diablo él lo asociaba al diablo bueno sea como fuere el hecho es que no fue el único caso de personas que escribieron obras casi casi al dictado de algún tipo de entidad no humana y que luego ellos cuando fueron conscientes no reconocían esa obra eso es muy interesante porque aquí nos estamos dando cuenta un poco de eso que Jasperger llamaba la telepatía con el infinito el ponerte en contacto con otras realidades y con otros seres él evidentemente no hablaba de otros seres él pensaba que era una cosa del diablo pero muy curioso ese poema lo tenéis incluso en internet os recomiendo que lo leáis él habla de Sanadú en fin de ese mítico reino del Kulikán y habla un poco de las de las percepciones que le iban llegando cuando él despierta porque estaba en una especie de semi-trance de duerme-vela cuando él despierta esto no lo reconoce a sabiendas de que esta es su letra fijaros Baudelaire ¿os acordáis? uno de los miembros más activos de este club de los Hachidín bueno incluso pensaba que era uno de los el hachís viene de la palabra asesino entonces habéis oído hablar la historia del viejo de la montaña que estaba en Oriente Miedo estaría en lo que es ahora las montañas de Alamud en la zona de Irak y entonces ese viejo de la montaña reúne a una serie de iniciados pero también asesinos que para estimularles es decir para crearles una especie de paraíso artificial les daba hachís y entonces los Hachidín eran los asesinos que bajo su mandato cumplían sus órdenes y de ahí viene la palabra o sea que hachís de alguna forma viene de asesino bueno pues este que se consideraba como una especie de de pígono de los de los Hachidín escribe también Baudelaire Baudelaire tiene una obra literaria una obra de poemas preciosa también para mí muy inspirada que se llama Las flores del mal Las flores del mal él coqueteaba entre por decirlo así entre el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda es muy interesante la obra de Baudelaire porque el tío estaba como una chota pero en los momentos de lucidez era un gran escritor y sabía perfectamente dónde estaba el límite lo que pasa es que ese límite de vez en cuando lo pasaba entonces tan pronto estaba en la parte de la luz como en la parte de la oscuridad y en este libro en los paraísos artificiales lo refleja está escrito también bajo esas sustancias él se metía de todo lo que había por entonces incluida la absenta fijaros que la absenta que es una bebida que está hecha a base de ajenjo estuvo prohibida durante muchísimo tiempo porque volvía loco la absenta la llamaba el hada verde el hada verde por el color que tenía la absenta bueno tenía una graduación tremenda y ese hada verde que era la absenta la bebían claro pero la bebían con lauda no la bebían con el hachí la bebían con el opio claro al final veían de todo algunos lo escribían y otros pues no llegaban a viejos la mayoría de estos no pasaban de 50 años verán las consecuencias que tienen yo os he traído obras esta obra la conocéis todos Robert Lewis Stevenson este gran escritor escocés bueno pues esta obra está también escrita bajo los efectos primero de una pesadilla de una sensación inquietante que tuvo Stevenson y que se sentió impelido a escribir esta obra de esta persona que se desdobla que tiene doble personalidad y también bajo los efectos de esa coca de esa cocaína también que por entonces era tan habitual hasta el punto de que esta obra por eso la he traído la escribió en 6 días así como Colerich escribió el poema de Kublai Khan nada en unas horas y de un tirón este hombre en 6 días escribe toda esta novela los que escribimos sabemos lo difícil que es escribir una novela y mucho más en un tiempo récord pero él dijo que la escribió como poseído ¿no? por una entidad que le obligaba casi a estar escribiendo como que esta este argumento estaba ahí en el éter y alguien lo tenía que plasmar por escrito y él lo plasmó de hecho lo escribe por dos veces porque la primera vez que lo escribe cuando se lo da a leer a su mujer no le gustó nada a su mujer y lo tiró al fuego y él dijo vaya hombre voy a tener que escribirlo otra vez o el caso de Aldous Huxley que gran personaje ¿no? él en este caso bajo supervisión médica estuvo ingiriendo dosis de mescalina y y y fruto de esa mescalina es las puertas de la percepción fijaros que título más emblemático y más expeditivo para lo que estamos diciendo y la segunda parte que es cielo e infierno pero él habla no sólo habla de su caso sino de otros tanto pintores como escritores como artistas en general como esas visiones se les sabría de par en par y como lo reflejaban luego en sus obras pictóricas en sus obras literarias entonces él considera que sí podría ser una herramienta importante este tipo de sustancias psicotrópicas siempre y cuando se hicieran bajo control médico en el contexto adecuado y no de forma totalmente descerebrada como es por desgracia lo que ocurre en nuestros días y ya lo digamos en las discotecas y cosas similares es decir de una herramienta que te puede abrir un paraíso también te puede abrir de par en par las puertas del infierno las puertas de la pesadilla las puertas de la enajenación y eso él lo advierte de una forma reiterada ¿quién conoce a este personaje? a William Barrows incluso hay una película tú la conoces ¿no? sí es un hombre curioso también de biografía vamos a llamarla tortuosa es de la generación Bid la generación Bid es una generación norteamericana de los años 50 de la contracultura que es la que da paso un poco luego a la generación hippie para que os hagáis una idea lo que pasa es que la generación Bid es una generación literaria es una generación de escritores que quieren romper los moldes y las normas establecidas hasta aquel momento entonces no les interesa tanto escribir bien sino que lo que escriban salga realmente de su corazón casi casi de sus tripas y de sus vísceras y para eso cuentan hasta las intimidades más escabrosas de su propia vida y eso es lo que hace que conecten y lleguen mucho más a la gente joven ¿de acuerdo? y es lo que hace que William Barrows entre otros pues hicieran auténticas burradas en su vida ¿sabéis una de las burradas que hizo este hombre cuando estuvo en México? claro primero os voy a enseñar la cara el careto estaba en México era más joven de lo que veis aquí ¿no? pero bueno lo de la pistola no lo olvidéis eso que tiene en la mano está en México con unos amigos con su mujer Janet y se ponen a beber le daba bien al alcohol y se ponen a beber y en un momento dado a este se le ocurre esos ingenios que tenía como escritor joven dice bueno ¿por qué no jugamos a Guillermo Tell? dice ¿qué es eso de Guillermo Tell? dice yo le pongo una manzana aquí en la cabeza de mi mujer yo disparo y ya verás tú como a punto dice hombre pues con la cogorza que tienes dice no y la mujer dice no venga venga ¿cómo terminó esta historia? exactamente terminó viudo con unos cuantos años de cárcel se salvó porque sobornó a la policía de México y le dijeron no lo vuelvas a hacer más bueno este personaje que Aichi tenía que haber acabado su carrera literaria y su carrera personal continúa y entre muchas cosas además de todo lo que se metía Tichon dice que el brazo de William Barros es el brazo del millón de dólares ¿sabes por qué? por toda la heroína que se metió dice calculando todo lo que se metió a lo largo de su vida más o menos era un millón de dólares bueno este hombre estaba obsesionado con el número 23 eso es muy interesante por eso os pongo referencias es un personaje muy conocido dentro de ese mundo de la contracultura dentro de esa etapa que marcó un antes y un después en las técnicas revolucionarias a la hora de escribir no solo él sino también Jack Kerouac y también Alan Gisbert y tantos y tantos otros pero ahora bueno cojo el ejemplo de William Barros bueno pues el número 23 lo obsesionaba lo veía por todos los sitios hay una película de Jim Carrey que se llama así 23 ¿conocéis? tiene que ver con esto él estaba obsesionado él decía el 23 lo veía por todos los sitios allí por donde iba igual que cuando una embarazada ve embarazadas por toda la calle cuando va caminando este hombre veía números 23 por todos los sitios él decía que 23 pares de cromosomas tenemos los seres humanos que 23 segundos es lo que tarda la sangre en circular por el cuerpo humano que en el código Morse el 23 es lo que significa interrupción o punto muerto y todo esto pues a él lo obsesionaba veía el 23 por todo iba por una calle el número 23 iba a un avión era el vuelo 23 cogía un barco y tenía la carlinga 23 todo era el 23 y la obsesionó hasta tal punto que él pensaba que todo era fruto evidentemente de la ingesta de alcohol y que estaba más para allá que para acá es verdad que estaba más para allá que para acá pero también es verdad que no fue el único que el número 23 lo obsesionaba por eso os recomiendo esta película y os recomiendo esta es una biografía que hace Charles Gatwood sobre Barros y veis que aparece el número 23 como referencia porque muchos de los episodios de la vida de la biografía de Barros tiene que ver con el 23 es como ciertos números que te persiguen igual que hay ciertas entidades o ciertas obsesiones o inquietudes en este caso el número 23 me parece significativo porque toda la vida de Charles Gatwood de Barros va siguiendo un poco una trayectoria que estaba casi marcada desde el principio por eso os he contado la anécdota al principio de cómo hace esa tontería de jugar a Guillermo Tell con su mujer ahí se tenía que haber terminado su carrera y sin embargo por algún guiño del destino por algún tipo de providencia querían que continuara y que marcara todo un hito en esa historia de la literatura norteamericana hasta el punto de que incluso su obra más conocida que es El almuerzo desnudo se ha convertido en película y además en una de las películas de culto también y esto a lo mejor os sorprenderá Stephen King bueno pues Stephen King entre 1979 y 1987 él lo confiesa él era un alcohólico perdido desde que se metía todo lo que encontraba todo cuando digo todo es todas las drogas todo el alcohol todo lo que fuera menester por una especie de crisis de depresiones que él tuvo claro lo curioso es que la gran mayoría de sus novelas están escritas en esa época y son todas novelas de terror impresionantes para que eso es una idea El resplandor no corresponde a esta época El resplandor es de 1977 pero a partir de ahí dos años después tiene obras como Cujo habéis oído hablar de esa obra Cujo que es un perro increíble Cujo cuando la escribe él lo confiesa cuando escribe no es consciente de haber escrito esa obra que luego se convierte también en película Cujo él escribe La niebla también en esa época y tantas y tantas entonces bueno curioso como un escritor de éxito un escritor de bestseller un escritor reconocido y además creando un estilo propio del género de terror él reconociera que durante esos años no era capaz de recordar nada o casi nada de lo que él escribía ¿qué quiere decir? que algo había que le inspiraba y que el detonante podía ser lo que se estaba metiendo que en lugar de matarle que es lo que hubiera ocurrido en circunstancias normales lo que hace es que le inspira o se activa un resorte en sus neuronas para hacer las obras que hizo y todavía seguir viviendo lo cual todavía tenemos mucho más mérito comparado con lo que se metió pero bueno esto pasa también con los Rolling Stone que es un milagro que todavía se cambia y este hombre ¿quién es? ah, estás fácil ¿eh? bueno, pues este hombre también ya sabéis que ¿qué? yo he estado hace muy poquito en Cuba ya sabéis que él tuvo mucha vinculación con Cuba en su momento y tenía dos lugares dos locales que él frecuentaba él le gustaba mucho por los mojitos y le gustaban mucho los daiquiris los mojitos los tomaba en la bodeguita del medio y los daiquiris los tomaba en la floridita incluso en la floridita creó una modalidad nueva de daiquiris bueno, el daiquiris sabéis que es ron ron bacardí con lima con limón pero es la lima criolla limón suyo y azúcar entonces él creó una modalidad que es el doble papa a él le llamaban papa el papa Hemingway ¿no? y el doble papa es que dijo échame el doble de ron y quítame el azúcar él creía que era diabético pero no lo era pero bueno quitó el azúcar lo cual tampoco no era tonto bueno pues eso es lo que él tomaba en el floridita y hasta el punto se tomaba tantos un día llegó a tomar hasta 15 que él llevaba un termo entonces todos aquellos daiquires que no se podía tomar los metía en un termo y luego se los tomaba en casa mientras escribía sus novelas ahí escribe entre atrás el viejo y el mar y tal dice mi pequeño homenaje en la floridita con Hemingway ahí con un daiquiri como mandan los cánones ya que estás allí allí donde fueres haz lo que vienes yo hombre hay que estar abrazado a Hemingway tomando el daiquiri como tiene que ser digo a ver si se me inspira algo algo que no sea etírico me refiero Charles Bukowski mirad esta frase ¿la lees? lo digo para los que están atrás ese es el problema con la bebida pensé mientras me servía un trago si ocurre algo malo bebes para olvidarlo si ocurre algo bueno bebes para celebrarlo y si no pasa nada bebes para que pase algo que en el fondo es lo que quiere un escritor que llegue a la inspiración para poder rellenar ese papel en blanco bueno Charles Bukowski dicho de una forma suave era un degenerado pero era un gran escritor lo mismo es decir él seguía un poco esa línea de escritores alcohólicos bebedores borrachos pero que le daba igual le importaba a tres narices lo que dijera pero evidentemente toda su literatura es muy alucinante ¿por qué? porque estaba alucinado veis un poco por donde va ¿no? su bebida favorita whisky con cerveza mezclaba las dos cosas el whisky le sabía poco una cerveza y hace ahí una especie de coctel molotov ¿qué obras escribió Charles Bukowski? ¿alguien es capaz de decirme alguna de sus obras? esta es esta tiene más premio esta ya no es un caramelo sin algo más hombre con esto que os estoy contando con esta ingesta abusiva de alcohol de whisky de cerveza y más cosas porque desde luego este hombre hizo a todo se tiraba todo lo que se movía y se metía todo lo que burbujeaba o sea que os hacéis una idea por donde iba Charles Bukowski bueno si queréis saber alguna de las obras para que las leáis siempre es recomendable leer este tipo de literatura aquí tenéis alguna escritos de un viejo indecente la máquina de follar erecciones eyaculaciones exhibiciones son pequeñas obras infantiles que se pueden leer en cualquier colegio no toméis nota que luego pasa lo que pasa vais a tener unas literaturas un poco calenturientas nos vamos a la locura de la creación ¿qué pasa con esas personas que lejos ya de ingerir este tipo de sustancias sus neuronas no funcionan como debería funcionar y dicen que están locos y esa locura en lugar de dejarles en dique seco les estimula les da una cierta creatividad el caso de Hordelin sería uno de ellos ¿habéis oído hablar de Hordelin? tiene una obra muy conocida la más conocida de Hordelin que se llama Hiperión bueno aquí tenéis una frase que me sirve un poco de prefacio a lo que os voy a contar él dice nunca comprendí las palabras de los hombres crecí en los brazos de los dioses los últimos 36 años de la vida de Hordelin este gran escritor y poeta alemán estuvo enajenado estuvo recluido en la torre de Tubinga muy cerca del río Necker que era una especie de sanatorio de psiquiátrico podríamos decir los últimos años de su vida paseaba solo hablaba solo escribía cosas ininteligibles es como que él encontraba códigos secretos en cualquier circunstancia de la vida en la arena en las hojas en el mobiliario entonces se creó todo un mundo interior un mundo increíble que luego en parte refleja en algunas de sus obras esos paseos que él hacía bueno había amigos que iban a visitarle conversaban con él él tenía una conversación bastante caótica no se le entendía muy bien incluso no se identificaba como Holderlin mirar un poco este es el aspecto que tenía en sus últimos años de su vida cuando ya tenía 72 años como veis estaba ya como esa mirada perdida esa persona que está recluida en su mundo interior donde él no era consciente de lo que pasaba en el exterior pero sí tenía esa creatividad que tienen estos locos que aún tienen la capacidad creativa y cuando iban con él y le comentaban esto él se definía así como el gran bibliotecario otros días decía que él era Buonarotti como Holderlin nunca se identificaba decía que era Scardanelli o Salvator Rosa o Quilalu Simeno incluso otras veces cuando hablaba decía que le estaba utilizando el lenguaje Calamata por supuesto nadie sabía a qué se refería estaba en su mundo ¿con qué estaba conectando? ¿qué estaba viendo? ¿qué es lo que estaba transmitiendo? que nadie era capaz de entenderle pero está claro que él dentro de esa alucinación dentro de ese mundo onírico fantástico pues intentaba expresarse intentaba relacionarse un poco con la gente que iba a verle hasta que llega el momento final de su vida pero son todos esos años metido en ese universo tan personal tan literario tan extraño tan esquizofrénico por el desdoblamiento de personalidad que tenía y en algunos casos lo iba dejando por escrito algo similar a lo que le pasó a Robert Walser un escritor suizo Robert Walser menos conocido posiblemente que Holderlin Robert Walser curiosamente tuvo una etapa muy similar a la suya y estamos hablando de un siglo de diferencia esto es un siglo después y por qué digo que tiene una etapa similar porque también los treinta y tantos años últimos de su vida también estuvo recluido en una institución psiquiátrica y también lo mismo se creó su universo él ve códigos secretos en cualquier cosa de la vida y aquello que él le llega lo escribe pero lo escribe de una forma muy singular lo escribe como una hormiguita con una especie de letra gótica microscópica ahí tenés en cualquier sitio cualquier hoja en una carta en un sobre en el papel del váter escribía esto que hasta hace poco una especie de letra ininteligible que tienes que utilizar una lupa para entender lo que aparece ahí aquí tenéis otro ejemplo así se le encontraron 526 hojas de este tipo 526 con una caligrafía increíble dice ¿qué estará reflejando? ¿qué estará contando este hombre Robert Walser? incluso ¿ves? en un sobre aprovechaba cualquier superficie con lápiz todo con lápiz seguido de una forma como muy muy sistemática pero muy histérica también hoy por hoy durante mucho tiempo estuvo él muere en el 56 durante mucho tiempo no se logró logró descifrar esta escritura hoy se ha logrado descifrar ha habido gente con paciencia suficiente para determinarlo bueno pues de esto de esta escritura que estáis viendo aquí se han sacado 5 novelas fijaros lo que escribió ¿por qué? porque estaba todo muy comprimido ahora son novelas alucinantes también donde él cuenta lo que él ve pero que no veía nadie es muy interesante yo se digo Robert Walser si podéis intentar algo suyo y nos vamos a otro episodio dentro de esos muestrarios que os he querido traer esta tarde y que tiene mucho que ver con el sitio donde estamos tiene mucho que ver con esas obras que en parte están influidas por los dictados del más allá bueno Dante es muy conocido por todos ¿no? la divina comedia es muy conocida por todos bueno pues ¿sabéis que de milagro de milagro tenemos la divina comedia completa? porque cuando muere Dante Alighieri en Rávena en septiembre de 1321 los trece últimos cantos sabéis que en la divina comedia está basado en cien cantos o sea en treinta y tres en cada pasaje en cada gran capítulo que es el infierno el purgatorio y el paraíso la última parte es el paraíso los trece últimos cantos del paraíso cuando muere en Rávena no aparecen él los escribía los lleva pasando el editor y el editor los iba publicando o sea que no es una obra que se publique de golpe se iba publicando casi por entregas o casi como los folletines de Francia del siglo XIX lo que hacía Alejandro Domas o lo que hacía tanta gente pero estamos hablando del siglo XIV él muere y nadie encuentra esos cantos lo cual era un problema porque los hijos tenían constancia de que los había escrito pero no estaban y el editor y los lectores estaban deseosos y más que había muerto de leer los últimos capítulos los últimos cantos del paraíso porque se intuía que ahí estaba el meollo estaba la cuestión final porque le dio tiempo a terminarlo poco tiempo después de terminar el último él desaparece él muere ¿qué pasa con esos trece cantos? los hijos empiezan a buscar a buscar a indagar miran para acá miran para allá y que no aquello no aparece se empiezan a preocupar porque dice alguien los ha robado empiezan a dudar a veces que no ha escrito al final estos trece últimos cantos a pesar de que los indicios indicaban que sí no había forma pasa un mes pasan dos meses tres meses bueno pues ya se empiezan a resignar pues no hay forma no aparecen pues no aparecen la divina comedia va a estar inconclusa no vamos a poder rematarla y qué pena y qué pena porque ya entonces ya estaba considerada como una obra maestra bueno pues aquí tenéis una de las escenas de Gustavo Doré del paraíso que por cierto luego se ha representado mucho en libros de más allá de la muerte como ese esa especie de túnel que algunas almas tienen que transitar qué curioso que Gustavo Doré reflejara así uno de los episodios que aparecen en el paraíso de la divina comedia de Dante bueno el testimonio lo tenemos fijaros de una persona que era coetánea de Dante y que lo refleja en un libro suyo de memorias este personaje muy conocido era Boccaccio Boccaccio el del Camerón bueno pues Boccaccio escribió una obra que se llama Il laudo de Dante Il laudo de Dante cuenta es una especie de biografía de su amigo y compañero Dante y él cuenta esto y él cuenta porque se lo cuentan a él a su vez con lo cual el testimonio como veis es muy directo ¿qué ocurre? los hijos buscan y rebuscan estos manuscritos no aparecen y a los ocho meses del fallecimiento de Dante ocho meses Jacobo Alighieri uno de los hijos tiene un sueño un sueño vívido más bien una visión y en esa visión transformada en una aparición onírica aparece ni más ni menos que su padre Dante lo describe como con unas vestiduras blancas resplandecientes se queda asombrado su hijo porque no sabe si es real o sigue soñando y mantiene un diálogo con él dice ¿eres tú? dice sí, soy yo dice ¿pero estás vivo? y le dice una frase muy curiosa dice, sí pero estoy vivo en la verdadera vida no en la vuestra se queda ahí pensando Jacobo dice vale ¿pero dónde están los cantos? dice a eso vengo a eso vengo inútiles esto ya son licencias que me tomo yo ¿cómo no habéis encontrado estos trece cantos? dice si no vengo yo no hay forma entonces vale, vale entonces en el sueño y esto lo relata Boccaccio en el sueño le coge de la mano a Jacob a su hijo y le lleva a la estancia que era el cuarto donde escribía Dante Alighieri le lleva una pared concreta en esa pared concreta hay una estera levanta la estera hay una hornacina y dentro de esa hornacina están esos manuscritos esto todo en el sueño se despierta y dice atiza eureka ya está ya sé dónde está se va rápidamente a buscar a un notario un notario amigo suyo para que para que quedara constancia a ver qué pasaba le despierta a altas horas de la noche oye oye se me ha aparecido mi padre ¿cómo que se te ha aparecido? ¿qué has bebido? ¿qué te has tomado? no, no bueno le lleva prácticamente a rastras a su casa van a este lugar al lugar donde Dante pasó sus últimos meses y efectivamente en el lugar que él vio con todo el juego de detalles en esa habitación en esa pared en esa estera en esa hornacina estaban esos manuscritos y estaban mohosos estaban ya casi pudriéndose estaban casi desintegrándose los encontró de milagro es decir si el espíritu de Dante no se aparece en ese momento esos cantos hubieran desaparecido definitivamente entonces yo creo que desde el más allá estaba como diciendo que no lo encuentran que me tengo que que me tengo que aparecer efectivamente para que veáis lo que son los guiños del destino los guiños de ese más allá como en este caso la divina comedia por una divina providencia y casi por una divina maldición casi se nos escapa de las manos y hoy hubiéramos leído si no ocurre este acontecimiento providencial y sobrenatural hoy estaríamos leyendo la divina comedia sin los trece cantos finales que estaban celosamente guardados y que sus hijos dentro de sus cualidades no estaba la de encontrar tesoros la máscara mortuoria de Dante tal como era y para que veáis que no solo es el único caso de los que yo conozco os he traído otro más reciente en el tiempo ya no estamos hablando del siglo XIV ya estamos hablando del siglo XIX con Charles Dickens bueno lo de Charles Dickens es curioso os resumo muy por encima Charles Dickens tiene un accidente ferroviario que casi le cuesta la vida el 9 de junio de 1865 famoso accidente de Stapelhard donde mueren 10 personas hay 40 heridos y él ayuda descarrila en 7 vagones y justo en el vagón que él está no descarrila le da tiempo a auxiliar a los heridos a los moribundos pero él se da cuenta de que la vida le ha dado un aviso cuidado justo a partir de ahí ya prácticamente no escribe no quiere viajar en tren escribe una novela que se llama El guardavía donde habla de un accidente no uno sino varios accidentes de tren y el protagonista tiene premoniciones de que esto va a ocurrir muy bien justo 5 años después acordaros esto ocurre el 9 de junio de 1865 5 años después el 9 de junio de 1870 él tenía 58 años él está escribiendo su última novela por cierto una novela policiaca nunca había escrito ninguna novela policiaca esa novela se llama El misterio de Edwin Druth El misterio de Edwin Druth que es esta había entregado estaba escribiéndolo por folletín había entregado las 23 primeras entregas los 23 primeros capítulos y justo ese día como que el destino lo estaba esperando la noche anterior le da un derrame cerebral y al día siguiente coincidiendo con el quinto aniversario del accidente ferroviario muere y deja inconclusa el misterio de Edwin Druth que tragedia que lástima porque claro los lectores ya habían leído los 23 primeros capítulos acordaros se estaba entregando poco a poco por capítulos y se iba publicando igual que se hacían en aquellas novelas tanto en Francia como en Inglaterra incluso en España también ¿qué pasa? que había que buscar un final porque publicar así la novela encima con un asesinato sabiendo que hay varios sospechosos esto no podía quedar así y hubo varias personas que se arriesgaron a escribir ese final entre ellos uno es León Garfield un escritor que pensando cómo sería el estilo de Charles Dickens dijo bueno pues yo creo que podría terminar así hubo una obra de teatro en el año 1987 que se llamaba Druth bueno surge de esta novela no tan conocida hoy sí ya la vais a conocer todo de esta novela de Edwin Druth surge un término un neologismo que se llama Drudología es cuando tú intentas terminar algo que quedó inconcluso y que tienes que idear por dónde irían los tiros en función de lo que tenía en mente su creador en este caso Charles Dickens Drudología acordaros de esta palabreja porque luego lo voy a preguntar bueno en esta obra de teatro que se titula Druth solo Druth aparecían siete finales distintos porque claro el director de bueno como no sé quién puede ser asesino dio siete finales distintos para que veas un poco el juego literario que se puede llegar a hacer pero a donde yo quiero ir uno de los que intentó y lo hizo escribir los últimos capítulos del misterio de Edwin Druth fue un medium resulta que dos años después de la muerte de Charles Dickens es decir estamos hablando del año 1872 un medium de Vermont en Estados Unidos un mecánico que además no tenía ni idea de que era medium un mecánico acudió a una sesión espírita bueno él ya tenía él había tenido unos sueños anteriormente premonitorios esos sueños premonitorios se le aparece lo que él decía el espíritu de Charles Dickens igual que el famoso espíritu de Dante en este caso se le aparece el espíritu de Charles Dickens a este hombre que se llamaba Thomas James este mecánico de Vermont que no sabía quién era Charles Dickens y se le aparece y Charles Dickens le dice y es lo que recuerda él que está buscando a alguien perdón alguien que tenga la cualidad y la capacidad y la sensibilidad de escribir los últimos capítulos que él dejó inconcluso porque le sobrevino la muerte bueno él va entonces a una sesión espírita un poco sesionado con la idea y en esa sesión espírita según cuenta él mismo cae en trance y en ese trance coge un lapicero y empieza a escribir de forma automática con escritura automática y empieza a escribir empieza a escribir y evidentemente al cabo de unos cuantos días termina esa novela y se publica al año después ¿qué quiere decir? que en este caso dos años después de la muerte de Charles Dickens se le aparece a este hombre a lo mejor se le apareció a otros no lo sabemos pero por lo menos este es el que lo manifiesta y a raíz de esa aparición de esa inquietud que tenía desde el mundo astral quiso que esa novela no acabara inconclusa y como no quiso que acabara inconclusa se buscó al que pensaba que era la persona más adecuada y aquí viene lo bueno lo bueno es que se ha analizado la escritura de este vidente de este medio con la escritura el estilo que tenía Charles Dickens y los expertos dicen que coincide que realmente o es un gran falsificador o es una persona que tenía una capacidad de fabulación increíble o realmente y esto lo saben muy bien los espíritas realmente el espíritu de Charles Dickens estaba detrás y por alguna razón no quería que esto quedara inconcluso a sabiendas de que ya tuvo ese aviso premonitorio cinco años antes con el accidente para que por lo que fuera le pilló nunca mejor dicho el toro o en este caso el tren y justo muere en ese quinto aniversario pero se escribió y se escribió y en algunas versiones esta es la versión de Leon Garfield la que os comentaba y en algunas versiones aparece el misterio de Dundrud de Charles Dickens y Thomas J. James que sería este vidente de Vermont curioso porque ahí sí se refleja según dice cómo sería el final el desenlace que tenía previsto Charles Dickens es curioso cómo se junta la literatura la historia pero también con los fenómenos sobrenaturales que no hay que desligarlos a veces cuando se intenta ser muy racionalista y se quita esta parte espiritual de alguna forma nos estamos privando de una información muy valiosa y para ir un poco terminando dentro de los alucinados sí quería tener un ejemplo del que puso la Biblia en verso ¿habéis oído hablar de José María Carulla? este hombre es personaje interesante el pobre hombre no tuvo suerte en sus obras literarias él escribió varias obras de teatro una de las obras de teatro que él escribe y que estrena él era abogado pero bueno se dedicó a sus menesteres literarios y escribió alguna que otra novela pero sobre todo descubrió obras de teatro él nació en Igualada en Barcelona pero prácticamente toda su vida estuvo en Granada pasaba también por Madrid para representar alguna obra y él escribe una obra y fijaros en la crítica de esa obra de teatro diciendo solo se representó tres veces y nunca nos reímos tanto para una obra tan seria o sea imaginaros cómo debía ser la obra de Mala para que escribiendo una obra seria la gente se cachó y bueno tuvo que cerrar este hombre era muy católico y le da por escribir la Biblia en verso no toda la Biblia solo le da tiempo a escribir cuatro de los 68 libros que tiene la Biblia le da tiempo a escribir el Éxodo el Génesis el libro de Judit y el libro de Tobías claro como era un poeta horroroso un versificador ripioso pues bueno el tío lo intentó la verdad aquí lo tenéis más chulo con ocho tenía cara de espabilado y para que os hagáis una idea bueno se lo manda al Papa Pío IX le manda la obra bueno la obra ya digo solo pone en verso cuatro libros y aún así le salen cinco tomos imaginaros se lo manda y el Papa le dice venga venga y le da un premio como diciendo vale te doy un premio pero no escribas nada más por favor sigue escribiendo barras de teatro que son más divertidas él por ejemplo como tenía que rimar y versificar lo que fuera pues si decía que Jacob estaba en Mesopotamia decía que estaba en Mesopotamia y iba con infamia o sea eso rima entonces o decía sale sale Judit de Betulia con traje de Tertulia no se suya bueno por Dios ¿cómo haces esto? bueno para que veáis que no os agero aquí os he traído un trozo de la Biblia en verso regodeado y el tío se tiraba noches enteras ahí buscando rimas y lo que es mejor estaba orgulloso él muere en 1912 muere en 1912 creo que mucha gente suspiró le dijo no pasa nada te echaremos de menos hay una calle en Granada con su nombre pero bueno él sin darse cuenta creo casi un género del surrealismo ya digo él muere en 1912 justo en ese momento ya sabéis que el surrealismo en Francia estaba en pleno vigor y es interesante y además ya quiero terminar con esto y además quiero hacer un juego interactivo con todos vosotros y en aquel momento no sé si os dais cuenta un poco de otro género ese que es también rompedor ¿no? por entonces se quería ir un poco más allá de los géneros clásicos tanto en literatura como en los géneros pictóricos ¿no? entonces había que romper cánones estructuras ya hechas ya consensuadas entonces era siempre algo muy rompedor pero lo bueno que tenía el surrealismo que no tenía por ejemplo el dadaísmo que era más más rompedor el surrealismo daba mucha importancia a los sueños daba mucha importancia al dictado del subconsciente y como tal muchas veces se reunía Andrés Bretón Dalí Tristan Zara Poleluar en fin toda la gente que estaba en aquel mundillo literario se juntaban para hacer sus devaneos literarios aquí ya no tomaban en principio drogas de este tipo como yo os comentaba al principio sino más bien ellos pensaban que la mente tiene una capacidad creativa que si tú la dejas suelta sin ningún tipo de 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 prohibición sin que esté supeditada a ningún prejuicio dice que la mente es capaz de desarrollar aquello que tú ya llevas dentro es decir que todos somos como grandes creadores grandes escritores grandes genios pero no nos damos cuenta entonces bueno de vez en cuando hay que dejar que fluya nuestro talento ¿cómo dejamos que fluya nuestro talento? pues quiero comprobarlo si realmente en esta sala hay talento entonces vamos a comprobarlo y vamos a hacer lo que ellos llamaban no os asustéis que nadie se vaya vamos a hacer un cadáver exquisito oh lo has dicho muy pronto ¿qué es un cadáver exquisito? contaba una historia entre varios exactamente un cadáver exquisito es que servía tanto para la creación artística aquí tenéis un cadáver exquisito era un folio donde se doblaba alguien dibujaba una parte el otro no veía lo que había dibujado pero continuaba el dibujo se volvía a doblar y el otro continuaba el dibujo al final te salía esto un híbrido una quimera un ser metamórfico generado de los umbrales del onírico y del subconsciente da igual lo importante es que esto era lo que ellos querían los surrealistas que en el fondo lo que hacen es recrear una vieja técnica no lo crean ellos esto ya se hacía mucho antes incluso Lewis Carroll ya lo hacía pero sí era muy importante porque ellos decían que se podía escribir sin que tú tuvieras un argumento en la mente se podría escribir dejando que ese subconsciente creador que todos tenemos y empezara a fluir pero claro para eso necesitamos un detonante un detonante a veces será un dibujo y el detonante es lo que con la ayuda de Juan Miguel vamos a hacer ahora con todos vosotros y vamos a hacer entre todos un cadáver exquisito ¿en qué consiste? aquí tenéis un cadáver exquisito a lo que puede salir pero esto pero lo vamos a hacer en plan literario no lo vamos a hacer en plan dibujo tranquilos lo que vamos a hacer ahora si eres tan probable ya vas repartiendo estas hojas os voy a repartir unos folios ¿vale? y unos bolígrafos y tenéis que poner vosotros no tenéis que saber lo que pone vuestro compañero ¿de acuerdo? tenéis que poner una frase imaginaros que es un poema de hecho el cadáver exquisito empieza así porque alguien le dio por poner una frase que no venía a cuento el cadáver exquisito es un vino excelente una cosa así y a partir de ahí el siguiente coloca otra línea y el siguiente otra se va doblando ya lo veréis y cuando hayáis hecho este ejercicio lúdico literario onírico casi casi alucinante lo vamos a leer y vamos a ver realmente si aquí hay ese talento creativo si hemos creado la atmósfera adecuada si somos realmente escritores dignos del estilo de Charles Bukowski de que luego se nos publiquen nuestras obras fijaros lo que queráis imaginaros alguien dice está amaneciendo en el umbral de tus ojos serviría porque luego no sabes lo que va a escribir el siguiente y el siguiente no lo va a saber tampoco entonces es importante porque de alguna forma y esto es la clave del cadáver exquisito de alguna forma va a haber una relación entre todo lo que vais a escribir y eso que parece que es inconexo incoherente y a veces absurdo veréis que tiene una lógica interna y esa lógica interna es la que vieron los surrealistas cuando hacían estos devaneos literarios en sus reuniones y cuando también pintaban y cuando daban rienda suelta a esa creatividad que surge directamente no del consciente sino del inconsciente entonces por ejemplo Apollinaire hacía estos caligramas los caligramas era bueno pues una mezcla entre lo que él le sugería su inconsciente pero también intentando que el poema tuviera una forma específica que eso es muy interesante porque en lugar de que fuera línea recta lo que hacía es que a la vez que lo escribía le daba forma aquello que él estaba describiendo como por ejemplo este una especie de fuente y ahí tenéis tanto en francés como en castellano entonces entendéis bien un poco lo que es este juego que os quiero proponer y con el que vamos a terminar también la charla es sencillamente poner ese broche de oro en la que quiero que también participéis que no seáis solo parte pasiva pero porque en el fondo lo que vamos a hacer es algo que se ha hecho durante mucho tiempo pero sobre todo cuando hay una especie como en este caso lo hay de Gregor de conciencia colectiva donde estamos ya sumidos un poco en este discurso en el que os he intentado guiar por esta literatura donde los efectos y los factores muchas veces tienen que ver con agentes externos a ti mismo el ovni que tú ves la sustancia que tú ingieres la visión que tienes pero que todo en definitiva está influyendo en la literatura está influyendo en grandes obras de arte en grandes obras maestras y que es bueno saber que a veces se han gestado se han alambicado de una manera muy alquímica en este tipo de factores extraños sobrenaturales donde la mente el inconsciente juega un papel fundamental tenemos ya los poemas por ahí estamos en ello y entonces cuando lo leamos yo lo he hecho con mis amigos con menos gente evidentemente esto tiene un poco más de complejidad ponerlo con letra que se lea bien puede ser con mayúscula porque luego a ver si va a aparecer como la letra de Robert Walser esa pequeñita que no hay Dios que la entienda pero si es importante y esto lo quiero dejar claro ya que hablamos de surrealismo ya que Dalí está de moda ahora a su pesar ya sabéis que su hija no es su hija pero bueno ha conseguido lo que ella quería que era salir en los medios de comunicación y darla el cante se sabía que no podía ser su hija y los que conocen la biografía de Dalí sabían perfectamente por qué no podía ser su hija ni ella ni nadie ya creo que os he dejado una pista bastante considerable pero Dalí decía algo muy interesante lo que decía es esto solo hay dos cosas malas que pueden pasarte que puede pasarte la vida yo lo voy a aplicar una es que seáis Pablo Picasso creo que aquí no hay nadie que sea Pablo Picasso la otra es que no seáis Salvador Dalí eso es muy bueno porque eso quiere decir que como estas dos cosas no las cumplís no os puede pasar nada malo en la vida de hecho lo cual termino un poco haciendo como una especie de consejo yo soy escritor por lo tanto es una persona que evidentemente buscas temas de inspiración y los temas de inspiración en mi caso me los da mis viajes mis lecturas mis investigaciones y no busco paraísos artificiales y no busco sustancias que me expandan la mente porque ya considero que esta la mente es mi mejor sustancia mi mejor musa mi mejor acicate mi mejor aliciente y lo que hago es intentar potenciarlo y eso es lo que quiero también inculcaros a vosotros que muchas veces no tenemos que apoyarnos en muletillas externas sino que todos utilicéis la mejor herramienta que todos tenemos que es la mente porque si la sabemos usar os aseguro os aseguro que esto nos va a llevar siempre a buenos derroteros porque en el fondo toda la literatura no deja de ser una proyección de uno mismo cuando tú ves un cuadro es una proyección del pintor cuando tú lees una obra es la proyección de Baudelaire de Bunkowski de Borros de Hemingway es una proyección cuando sabemos un poco lo que hay detrás de esa proyección cuando sabemos los entresijos el lado oscuro o el lado luminoso yo creo que nos reconciliamos muy bien con ese autor y con esa obra ya tenemos aquí tenemos otra encender la luz si podéis también esto es como cuando un notario abre aquí y la aplica me lo habéis puesto difícil unos para acá otros para allá y por detrás y por detrás bueno vamos a cada uno que vaya leyendo también alguno como si fueran vamos a suponer cada uno de estos sería un poema independiente ¿de acuerdo? ¿alguien voluntario también para leer? sí ¿tú? fijaremos luego esto a ver si entiendo la letra y os diré este es más corto empieza así poema hecho por vosotros no sé por quién pero evidentemente formando parte de este hilo conductor en el que todos estamos sumidos dentro de esta energía dice así desde la cima de la montaña contemplé el horizonte en un lugar fuera del tiempo cerró los ojos y dejó los calcetines en remojo en esta tarde gris muy gris piensas frente al mar como las grandes canciones que dios ¿qué fin tiene cuidar un jardín? el caballo puede resultar un trabajo muy divertido pero cuántas veces lo di otra vez entonces ¿vale? lo voy a repetir en esta tarde gris muy gris piensas frente al mar como las grandes canciones que dios ¿qué fin tiene cuidar un jardín? el caballo puede resultar un trabajo muy divertido pero cuántas veces te he dicho que te tapes en la montaña lejana brilló una lucecita azul bienvenidas de las vacaciones el mal serpentea en la mediocridad recorría las estancias olvidadas del tiempo con mi corazón y una pluma escribo tu nombre parece que los espíritus de la sala están traviesos mis recuerdos de antaño y hogareño los amigos son como las estrellas que aunque no las veas siempre sabes que están ahí no me digáis que no son poemas preciosos como veis yo creo que hemos comprobado aquí hay mucho talento no lo desperdicieis aquí hay mucha literatura hay mucha gente que tiene el genio escondido abrirlo expandirlo darlo a los demás compartirlo porque todos todos tenemos que expandir nuestra luz y esa luz creadora es lo que nos hace ser únicos nos hace ser genuinos nos hace ser como somos muchas gracias te recuerdo bueno no se como vamos de tiempo para alguna pregunta hay tiempo que alguien dispare aunque después de lo de el disparo de Guillermo Tell no se yo no yo que me han recordado a los 18 cuando se habla del opio no porque lo tomara sino por el grupo aquel de Portugal este es por ruto que en una entrevista decía que había hecho un disco lo de Mencia de Chicos Acelerados en un solo directo se sentaron lo hicieron y es una historia cronológica en la que todo coincide y justo en ese disco no se sabe por qué hay un tema que se llama Más allá del cementerio muy metafísico y ellos no hablaban de esos temas muy a menudo sí sí pues es verdad es un ejemplo más hay muchísimos de estos ejemplos pero muchísimos dentro del mundo de la canción que no lo he tocado porque evidentemente no nos podíamos diversificar mucho pero dentro del mundo de la canción de la canción tanto popular actual en el heavy metal hay muchísimos casos de estos también es verdad que mucho en la época esta de la psicodelia pues a saber qué parte había ahí de creación genuina de parte de lo que te metías en el cuerpo pero hay muchas muchas de estas cosas incluso dentro de la música clásica fíjate que parece un campo más serio menos dado a este tipo de baneos hay un caso que os recomiendo más que lo escuchéis que es una obra en el barroco de Tartini Giuseppe Tartini él tiene una obra que se titula El trino del diablo el trino del diablo él lo compone en una noche febril que él sueña que está viendo al diablo que toca un violín era un consumado violinista Tartini entonces ven el sueño que el diablo se le acerca allí a la vera de su cama y empieza a tocar una sonata y él le parece tan extraordinaria tan fuera de este mundo que quiere recordarlo como fuera y él intenta una y otra vez dentro del sueño él se da cuenta que es un sueño pero intenta grabar en concreto todos esos acordes que está escuchando supuestamente interpretados por el diablo y cuando él se despierta y se despierta además con una efervescencia febril ahí creativa porque quiere ponerlo en un pentagrama él se da cuenta que es incapaz de reproducir exactamente todo lo que escuchó pero de alguna manera sí que lo refleja y lo refleja en ese trino del diablo y ese trino del diablo cuando tú lo escuchas es cuando te das cuenta de que realmente estamos hablando de una música inspirada y Tartini con todo lo que compuso y todos los conciertos y todas las sonatas al final ha pasado la historia por el trino del diablo que es un trocito muy pequeño de unos pocos minutos que sin embargo él era consciente de que esa creación era una coautoría que él lo había escrito pero que alguien detrás llamado diablo o llamado a saber que le había inspirado en esos momentos en el que estaba pasando precisamente por una etapa de desierto creativo pues digo que hay cantidad cantidad de elementos cantidad de anécdotas de este tipo donde un cuadro donde una canción donde una partitura donde un poema donde incluso una novela entera ha sido generada por estos mecanismos del más allá del inconsciente habla de inspiración inspirado estoy seguro que conoces la etimología de la palabra el espíritu el espíritu ahí viene inspiración evidentemente por supuesto sabemos todos la anécdota de la canción que son las canciones más grabadas en la historia de la historia más de 3.000 lecciones y realmente la música la melodía se ha parecido totalmente en un sueño y él durante muchos días ciertas semanas tenía vergüenza porque no sabía si realmente esa melodía había sido compuesta por alguien antes y se la cantaban a sus compañeros Beatles a muchos otros y dijeron no, no, no no nos suena de ninguna parte entonces se decidió a publicarla y fue a buscar una letra y de la primera hasta la última nota fue un sueño ahí tienes otro ejemplo Jester Day además fijaros que canción que ha pasado la posteridad es curioso que las que al final tienen más resonancia las que quedan más en el público y en la historia son estas son las que por alguna razón tenías que publicarlo tenías que escribirlo tenías que plasmarlo o sea que eso es muy interesante y hay cantidad de historias muy similares a estas fíjate Colerich por ejemplo que es un poeta bueno conocido en el mundo británico pero no demasiado conocido y sin embargo siempre que se habla de Samuel Taylor Colerich incluso cuando Jorge Luis Borges habla de él casi siempre se está refiriendo al mismo poema a un poema que ni siquiera el reconocía esto yo no lo puedo describir entonces hay algo ahí por eso es muy importante y es algo que a mí me ha preocupado y de hecho lo he dejado reflejado en algunos libros míos yo soy autor de un libro que se llama Enigmas Literarios y dedico un par de capítulos a esto a la creación de este tipo de obras donde o bien la locura o bien las musas generadas por determinados estímulos son las que crean estos acontecimientos literarios y creativos entonces lo menciono porque a mí me llama mucho la atención que sea así y si es así está claro que no todo yo creo que lo he dejado claro no todo se debe al esfuerzo del día a día de utilizar hay una página en blanco y una en este caso un ordenador antes una máquina de escribir escribir no no había momentos en que la gente escribía de corrido y se notaba porque en esas novelas o en esas obras en lugar de los tachones clásicos estoy hablando de la gente que tanto escribía con pluma no hay tachones hay es como si fuera una escritura automática es como si alguien se lo estuviera dictando en algunos casos ese dictado es consciente y no he querido traer casos que Miguel y muchos de los cristianos aquí conocéis que son obras inspiradas ya hechas por los espíritus del más allá eso daría para otra historia que ya me imagino que aquí se habrá comentado por otros ponentes pero si he querido hablar de esos que sin ser conscientes ellos de esa trascendencia con el más allá en el fondo eran amanuenses de estos espíritus en algunos casos por supuesto el caso de Charles Dickens que me parece muy sintomático con una obra que no es más conocida evidentemente Charles Dickens es mucho más conocido por Oliver Twist o por David Copperfield o por Grandes Esperanzas o por Historia de Dos ciudades pero evidentemente el misterio de Edwin Druth deja ahí una impronta clave en la biografía y en la bibliografía de Charles Dickens en el caso de Dante cuando yo leí yo lo había leído como una leyenda pero cuando yo leí la obra de su coetáneo que lo cuenta Boccaccio es cuando dije me extraña que este hombre eso lo haya inventado y más Boccaccio que encima el de Camerón es decir que era un hombre muy apegado a la tierra como os podéis imaginar más apegado a lo terrenal a lo sexual que a lo espiritual y sin embargo él se hace eco de aquella leyenda o de aquel testimonio de aquella enóndota entonces por eso digo que hay cantidad de ejemplos y me imagino que alguno más conoceréis ¿alguno más me podéis aplicar o contar? Jesús y un poco retomando es una pregunta contraria ¿a ti como escritor te ha pasado que has tenido algún momento en el cual tú has escrito esto no tiene que ver conmigo no te ha venido no, no, no yo no he tenido no sé si por suerte o por desgracia no lo sé no lo sé claro en mi caso ten en cuenta que mis libros son más de investigación no son de de creatividad literaria esto suele ocurrir más cuando lo que tú estás plasmando exactamente son ideas literarias no estás plasmando como en mi caso el dato yo cuando escribo intento hombre reflejarlo y escribirlo de la mejor manera pero intento ser riguroso con la información con la fecha el nombre el lugar etcétera entonces claro eso te obliga ¿no? de alguna forma a estar más anclado a esta parte sin embargo esto suele ocurrir más en esto en canciones en poemas en novelas donde tu mente divaga mucho más donde tu mente le das más posibilidades de que esta conexión con lo trascendente se produzca pues digo que yo de momento todavía no pero no lo descarto no lo descarto y más con la cantidad de cosas que os he dicho aquí bueno con el con el daiquiris de Hemingway yo he probado el daiquiris a mi no me ha pasado nada pero también es verdad que no me tomé el daiquiris suyo el del doble papá este que llaman de doble de ron y nada de azúcar pero sí que yo intento siempre evitar ese tipo de estímulos y buscar mi propio estímulo por ejemplo a mí una de las cosas que me estimula cuando yo escribo es ponerme música la música me envuelve en esa atmósfera ideal donde sí que me inspira me concentro y me aísla porque lo importante cuando tú escribes sea lo que sea es que tengas esa especie de aislamiento que estés metido como en esa especie de campana eso es muy importante porque entonces es cuando y eso sí me ha pasado yo creo que lo ha pasado mucha gente pero a mí me ha pasado a lo mejor estás escribiendo durante tres, cuatro, cinco horas y se te ha pasado volando no te has dado cuenta que ha pasado es como si eso sí eso sí me ha pasado esa sensación de estás tan metido tan concentrado tan ensimismado en lo que estás haciendo que pasa el tiempo volado pues bueno no deja de ser ahí ese mecanismo que tiene la mente de recrearte y de que se creen esas endorfinas naturales donde es placentero lo que estás haciendo y hace que cuando lo que tú haces es placentero también lo transmites a la gente también llega a los demás eso es muy importante decía Augusto Strindberg un personaje que os iba a traer pero luego lo rechacé os podéis imaginar esta charla cuando yo lo he contado he rechazado a 50 más porque si no la charla sería muy larga y había otros personajes que había traído pero que luego rechacé y hay uno que es Augusto Strindberg Augusto Strindberg es un personaje que también tuvo una etapa final bastante alineada y él dijo una frase que yo he utilizado en alguna ocasión y que me parece muy representativa de estos que buscan algo más cuando no se conforman solo con la realidad cotidiana o con lo que podemos ver con nuestros sentidos o sentir con nuestros sentidos y cuando buscas algo más evidentemente vas pasando por una serie de etapas y de fases en función también de tu cronología de tu edad y decía Augusto Strindberg que a los 20 años tú crees tener las respuestas y los secretos del universo a los 30 años te empiezas a dar cuenta que que hace aguas eso que tú conocías y aseverabas a los 20 años a los 40 te empiezas a contradecir y a los 50 tienes que admitir solemnemente que no tienes ni idea entonces ese proceso se va produciendo pero que no deja de ser un proceso de humildad cuando uno quiere saberlo todo y todo nos ha pasado y cuando llegas a ese proceso socrático te solo sé que no sé nada para mí es el momento de auténtica sabiduría porque es cuando te das cuenta realmente de que todos formamos parte de esta especie de juego que os he propuesto que todos somos cadáveres exquisitos que en el fondo estamos al albur de que algún creador en otra esfera en otra dimensión nos junte para crear algo de lo que hemos creado ahora del danado es decir esos poemas ahora si los pusiéramos por escrito y los publicáramos en nuestras páginas y pusiéramos debajo el nombre de algún poeta reconocido más de uno se lo creería muchas gracias muchas gracias como siempre magnífica 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 la exposición la hemos pasado todos yo creo una tarde extraordinaria de mucho saber de mucho conocimiento porque verdaderamente ninguno de nosotros conocíamos la mayoría de los escritores que hay aquí y que tienen mucha vinculación con aquello que nos gusta quiere decir lo misterioso bueno el próximo viernes yo creo que no os teníais que marchar os quedáis aquí todos ya así no cambiamos las sillas pues va a estar aquí nuestro amigo y nuestro compañero Aldo Linares ya le conocéis él es uno de los miembros de esta casa una de las bases fundamentales de nuestro proyecto y nos va a hablar precisamente de una conferencia que se titula los espíritus en tu vida y en la mía así que como va a tratarse de espíritus os invitamos a que estéis aquí porque seguro que no solamente va a ser los que nos estaremos viendo sino todos aquellos que van a venir a acompañarnos seres queridos seres afines seres familiares seres curiosos pero sobre todo seres espirituales que verdaderamente es aquello que somos como decía el escritor que nos has comentado verdaderamente ahora estamos en la vida falsa la otra es la verdadera muchas gracias a todos por estar aquí gracias a todos amén amén Gracias.